La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos con Santi y miren este setup que tenemos el día de hoy Preparado para ustedes, miren acá tenemos el Fall Guys en mi compu, también tenemos esto para motivación Y la laptop de Santi en la que también tiene el Fall Guys Bueno después algún día les mostraré mi setup que está muy fachero, ahora voy a acomodar la cámara Y les voy a explicar el reto de hoy en el que Santi va a tener una gran chance de llevarse un gran premio Pero solo si es muy avidioso, así que acomodo todo y empezamos a explicar Gente el reto del día de hoy consiste en jugar Fall Guys contra Santi Y si gana Santi, si se lleva la corona va a ganarse 50 mil pesos Pero si gano yo voy a ganarme 50 mil pesos que en realidad serían míos Entonces que pasa, los voy a donar a cualquier comedor o vamos a ver a quien se lo donamos Pero a alguien se lo vamos a donar para caridad, así que vamos a arrancar entonces a jugar Fall Guys El primero que se gana la corona gana, Santi está en su laptop, estamos los dos igual con los joystick Mostraba los joystick ahí facheros rojos Juego, ahora viene la pirindola, sortea los obstáculos y corre, este es difícil no? Arranca la pirindola, sortea los obstáculos y corre hasta la meta Ok, esto va a estar un poco difícil pero te voy a ganar Y eso va por la caridad, va por el comedor Dale Santi eh, vos podés Me encanta que tengamos el mismo icon Ay, uy ya me tiraron Yo, ahí lo veo a Santi ¡Santa! ¡Santa, Cola! No me jodas Me beneficio Si 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 Ahi voy, ahi pase Santi estas ahi adelante vos Te veo ahi adelante No hay que pasar por el medio ahi Uy mira cae bien Cae bien Llegué Hay 5 calificados nada mas Ahi me quiere tirar y bien me califique Como que te calificaste ya? Ya me califique, vos donde estas? A ver Santi, bien pasas Vos podes, saltas Bobo Como lo vas a saltar Hijo le dijiste Santi mexicano Dale capo faltas vos Miren miren Lo agarré, lo agarré No la pechó A ver donde estas Santi? Yo estoy atras de todo Mejor igual estar atras Porque ahora todos se van a chocar Vamos a pasar por aca, ahi me caí Son una papita Uy para que la redi Nooo solo habia una Nooo perdí Me parece que perdí No me pasaste, estas ahi Uy si, si te pase Te pase Santi, estas atras Estas atras mio Estas atras mio Casi que Hay que mantener las pelotas en el area Hay que hallar las pelotas Es un idiota Listo, pase una De lado nuestro Los de mi equipo agarran las pelotas Cubrir las pelotas Es muy bueno esto Cuida las pelotas Cuida las pelotas Cuida las pelotas Cuida las pelotas Cuidala Por aca Tienes que esquivar la pared Ahora me quedo en el medio Ah que esquivar la pared Si guarda venis Y ahora hay que ir para aca Ah ok ok Y ahora para aca No 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 Si 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 Ves aca hay que Uy guardas cuidado Siii Donde estas? Uy zapaste Zapaste justo Ahora tenes que saltar cuidado eh Bien Me agarró uno Cuidado tenes que esquivar No me agarró otro Me agarró otro Me agarró otro wey Me agarró otro Me agarró otro Me agarró Vamos Santi Ay no me caí Me caí No 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 pará pará Me quiero me quiero Nooo Si 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 Zapé Si 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 que justo Estaba a punto de caer wey Si Pisi Se terminó el tiempo ahí Clasifique Si Uy casi tiré a uno Tiré a uno Pero quedo ahí Vamos estoy de los primeros Estoy de los primeros Estoy de los primeros Vamos no la puedo pechear eh No la puedo pechear Ay chate Si 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 Se cayeron Se cayeron Uy como se laggeo eso Ay no no me digas que no llego wey No llego wey No llego wey Si 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 Ay no me trabé Me trabé Vamos Ay ya agarró alguien F La vida es como mi cara Feo Dale loco Que insta ganamos Master Pro Dale lince de los manantiales Ale capo Más querido Lo mastodonte animal Never pony fiera Fiera Never pony Always pony No es por ahí No es por ahí No es por ahí No es por ahí Es muy por ahí master Ay no me Me tocaron el turno Voy primero Voy primero Voy primero Voy primero Voy primero Voy primero Si 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 Nooo Primero Primero Te dijo que funciona la gorra Si pasas Si pasas Si pasas Si pasas Si pasas No pasas Uy mira este nivel horrible Es horrible Si Teni un truco Cuando va llevando la pelota Es apretado el R2 Y lo vas empujando mejor Adela y capo, gracias por el dato más quiere Pero no recuerdo haberle preguntado Mal, mirá, cero, cero, tenían cuatro y tienen cero No pueden ser tan malos Mirá, no hay ni una No hay ni una Es amarillo como el desierto Como la arena del desierto ¿De qué equipo es este? Es de tu equipo, amigo Los rojos tienen seis y tenían todos cero hasta recién No, tenemos tres Bien, pasamos, pasamos Muy bien, muy bien, amigo Ayúdame a memorizar Yo te, vos memorizate las de este lado Y yo me memorizo las de este lado Ok, ok Uva y durazno Uva Durazno, uva Uva, durazno Bananitas, sandía, cereza y durazno Bananitas, sandía, cereza y durazno Sandía ahí Hay este cambrón que me quiere tirar Sandía ahí Me quiere tirar, me quiere tirar Banana, sandía Durazno Sandía, banana, durazno Sandía, banana, durazno Cereza Sandía, banana, durazno Sandía, banana, durazno Sandía, banana, durazno Sandía, durazno Sandía, banana, durazno Sandía, banana, durazno Durazno y acá Sandía, banana, durazno No, no, no llegaba No llegaba Bueno, el que llega más lejos gana el premio Y por ahora, Santi, nadie ha ganado el premio Uy, cuñado No, 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 no ¿Qué decís, güey? No, 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 podría haber saltado a la otra, güey Que subida Perdí ¡Amigo! ¡Ey! ¡Llamo de vuelta! Santi, te ganaste 60.000 pesos ¡Guau! ¿En qué los vas a gastar? Mucho Discord Nitro ¡Vean! ¡Ah! Mira, Discord Nitro para sortear a nuestro server de Discord que está acá Y si quieren jugar, pueden entrar Pueden jugar con nosotros Pero tienen que entrar Está en la descripción Chicos, entren acá si quieren sus nitros Les mando un abrazo a todos Espero que estén muy bien Y nos vemos en la próxima Ahí entren en nuestros Instagram Que están acá los facheles ¡Chau!